Resumen de noticias. Destituyen al alcalde temporal de Quillacoyo. Aún no se definió cuánto será la nueva elección del burgo maestre. Mujer muere estrangulada. La hallaron sin vida en un barranco. La víctima aún no fue identificada. Incendio voraz en librería. La propietaria denunció que el siniestro fue provocado por terceras personas. Mujer detenida por transportar droga en su organismo. Pretendía llegar a Chile. Confirman la intervención de la Contraloría. Investigan presuntas irregularidades en el municipio de Vinto. Detenidos por las movilizaciones en Sacaba. Son tres sujetos acusados de provocar lesiones a una mujer que circulaba en su vehículo. Al instancierre del carnaval será este domingo 31 en El Pueblito.